a la luz de las figuras del éxodo están leyendo el éxodo pero ustedes saben que el éxodo es una figura de muchos planos pero el plano que vamos a ver ahora es la figura de la vida cristiana el itinerario entonces no es una historia de un pueblo aunque lo es el éxodo es una serie de figuras que vienen a ser en lo literal de Israel vienen a ser en lo espiritual de la iglesia pero literal hermano calca es decir cada figura tiene su réplica en la vida espiritual para poner un ejemplo breve Egipto por ejemplo tomémoslo el mundo el desierto tomémoslo la preparación del pueblo de Dios y llamamos Canaán la vida abundante del espíritu si lo tomamos así no vamos a ver una salidita de Egipto y que los carros de Faraón no bueno esa es la historia pero vamos a ver por ejemplo tres partes de Egipto desierto y Canaán cuando hablando nosotros de Egipto por supuesto que tiene muchas implicaciones pero Egipto es el mundo acuérdense que la el pueblo de Israel era el pueblo escogido de Dios de antemano entonces no era un pueblo desconocido para Dios ni era un pueblo nuevo ni era un pueblo que lo creó en Egipto sino que ese pueblo ya lo había creado está en Egipto entonces la 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 implicación preciosa es esta la primera ¿por qué estaba el pueblo de Dios en Egipto? ¿y por qué estaba esclavizado? es algo así como como preguntarse ¿por qué Dios escogió a Pablo antes de de que naciera? y se va con Gamaliel veintitantos años errado Gamaliel ahora ¿por qué Pablo era un sanguinario fanático y escogido al mismo tiempo? ¿por qué le permitieron esa esa ese espacio? entonces uno se pregunta se pregunta ¿por qué el pueblo de Dios tiene que empezar esclavo? ¿por qué no empieza libre? bueno es que fue libre y se esclavizó se dejó se se sometió a normativas humanas enemigas de Dios planes contra Dios y ese pueblo estaba ahí humillado esclavizado la palabra es esclavizado pero pero miren hermanos la vida del pasado nosotros estuvimos en Egipto y yo no sé cuánto tiempo cada uno pero esa vida en Egipto era una vida que Dios no la tomaba en cuenta no había adoración estoy hablando de de los soberanos en Egipto y de nosotros en el mundo tal vez así que dice este primer mes cuando salieron de Egipto es el comienzo para Dios ese era el comienzo de la vida aquí pues o sea de ahí creo que en un mes de abril abril salieron entonces de ahí para atrás no cuenten entonces entonces ¿por qué traemos nosotros tanto lastre para para muchas veces ejecutar gente ahora por lo que hizo antes? que pudieran haber habido veinte fallas veinte matrimonios puede venir alguien de Hollywood y venir de matrimonio en matrimonio pero esa es una vida que 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 no la toma en cuenta Dios esa es una vida no había organización no había no había leyes vigentes no había nada que surtiera efecto entonces por ejemplo todo el trabajo que hizo Israel lo hacía para faraón todo lo todo la la vida que tenían no tenían esperanzas ellos trabajaban para el día para supervivir y tenían una vida absolutamente en carne no en la carne y vamos a establecer esa diferencia en carne o sea era un pueblo natural al natural no que estaban en la carne sino en carne nacidos de la carne pero por qué nacidos de la carne si era pueblo de Dios porque como que nosotros al venir aquí en la vida pre-existencial con cuerpo como que venimos y nos envolvemos en las tareas adámicas en las en las acechanzas del mundo nos contaminamos nos hicimos parte del mundo y esa es una esclavitud absoluta ahora esa esclavitud no nos va a sacar Dios de por la vida natural me encontré sorprendido cuando yo creí que la descendencia de Abraham era la que Dios tomaba como su pueblo y me sorprendí quizá usted ya lo vio cuando dice es que yo no te he llamado a descendencia sino de Isaac dije oh caramba y entonces los hijos naturales de de los los hijos naturales de Abraham la descendencia que hemos dicho la terrenal y la celestial entonces la otra que la otra no cuenta me lo voy a explicar van a perdonar que me vayan metiendo en cada detallito pero veamos primero entonces nosotros en Egipto estamos para Dios cegados entonces vamos a ver ahí está el pueblo batallando en Egipto no tiene adoración prácticamente no tiene Dios aunque Dios es el Padre pero bueno no lo adoraban no lo buscaban no clamaban no tenían culto no tenían centro de adoración etc pero vamos a ver en Abraham entonces dicen no todo el que es descendiente de Abraham es hijo ¿qué está diciendo? que Abraham va a tener 40 descendientes 50 o 100 pero de esos solo son atendibles de parte de Dios los que nacen de Isaac ¿cómo Isaac? bueno no sé de acuerdo dónde está eso Gálatas parece no son todos los siglos romanos romanos también lo buscamos porque ahí está bien claro cuando dice no todos los judíos son judíos de realmente cómo me cuesta ya en estas Biblias que tengo todo amontonado aquí si me digan ¿dónde está? no todo hermanos dos dos o tres nueve siete ¿cómo dice? ni porque son descendientes de descendencia de Abraham son todos hijos oigan eso sino lo que será llamado descendencia tuya será mediante entonces ponemos una figura más clara entonces solo son hijos de Dios los nacidos como Isaac nacidos por promesa los demás van a ser eliminados el nuevo nacimiento es la base de todo entonces ahí en Egipto había un pueblo griego numeroso pero no eran todos hijos de Dios ni hijos de Abraham aunque descendían de Abraham eran solamente los que a la manera de Isaac nacieron de promesa entonces realmente lo que debiéramos de saber y no podemos saberlo aquí más que por los frutos ¿quién será realmente nacido de nuevo? y ¿quién no? yo digo de todos los que asisten a una iglesia a una congregación que están en las listas hasta de ministerios ¿quiénes realmente de todos ellos serán nacidos de nuevo? yo creo que si pudiéramos nosotros saber eso nos evitaríamos muchos problemas porque la familia es la familia hermano en cambio el que no hay familia aunque aparente no hay familia y tarde que temprano va a sacar las unas que ya tiene entonces si aquel pueblo estaba ahí por eso dice aunque la simiente de Israel sea numerosa como la arena del mar fíjense bien sólo un remanente será salvo ¿qué es eso? y entonces los demás ¿qué? no serán salvos ¿por qué no serán salvos? ¿por qué no serán salvos? porque no serán hijos de la promesa vamos a ponerlo en dos ¿verdad? Ismael Isaac ¿cómo nació Ismael? nació por deseos carnales nació de la carne por eso dice Juan ¿verdad? no nacieron los los que son de Dios de deseos de varón ni por sangres ¿qué más dice? ni por voluntad de varón de sangre ni por varón de sangre bueno entonces está diciendo ya no es de Israel está diciendo la iglesia la iglesia aparente no todos los que están en una iglesia son hijos de Dios nacidos de nuevo eso es lo que está diciendo no entramos por otro lado entonces ahora ¿cómo hacemos para saber quién ha sido Dios y quién ha sido Dios? no tiene un rótulo aquí no tiene una plaqueta especial sus frutos a veces lo denotan pero puede ser que la persona no esté tan madura o no haya madurado nada y entonces los frutos no son tan evidentes o tan gratos y es un hijo o puede ser que alguien esté dando mucho fruto y no es hijo bueno mucho fruto entre comillas y alguien no está dando mucho fruto tal vez ni las mutitas de abajo y ese es hijo porque según dónde lo ve a uno lo ve a uno en el nacimiento recién nacido pues no le va a ver bigotes pero eso no quiere decir que no sea que no sea varón cómo explicarlo entonces si nosotros le ahondamos en esto ¿por qué Dios permitió que tuviéramos una vida siendo puro escogido antes de fundarse el mundo antes de crear montañas ya estoy a estar en la lista esa es la libre escogencia de Dios la soberanía ahí donde empiezan a ofregar la parte humana la escogencia humana es muy nebuloso eso yo creo en la responsabilidad de una y a usted lo ha hablado mucho pero yo también creo que Dios tiene derecho y facultad de decir bueno yo tengo una ministra esto voy a decir de promesa y la debes casi suena predestinación fatalista pero es que no tomemos en cuenta que así como en el mundo tuvimos una vida de Egipto una vida de desierto y una vida de Canaán si es que recorriendo los tres tramos también nosotros poniéndolo en el macrocógnos tuvimos una vida preexistencial que no estábamos en Egipto entonces antes de estar en Egipto es decir en el mundo con cuerpo con tacuche estuvimos en una esfera en donde había acciones espirituales volitivas esto es alta escuela hermano me cuesta a mí pensaba me duele las quedas yo en la mañana y va a ver usted que cosa más sencilla y profunda a la vez entonces por ejemplo por ejemplo con el caso suyo su nombre usted cuando lo escogió Dios para ser su hijo tendrá alguien la respuesta aquí entre ustedes puede ser de fecha de fecha cuando sería 100 mil años o 500 mil años a saber pero antes que hubiera mundo antes que hubiera mundo fue usted escogido con cristo pero pero no no ahora si usted y yo fuimos escogidos con cristo con cristo efesios efesios que nunca se le queda uno de los otro entonces si fuimos escogidos con cristo éramos espíritus con conutantes que Dios seleccionó para jesús para cristo para la misión terrena entonces no somos mi hermano no somos cualquier cosa hermano perdón pero no se va a creer tampoco la la quinta esencia pero pero no somos cualquier cosa nosotros somos dentro de ¿qué le digo? millones millones de billones de seres fuimos seleccionados como cuando el señor vino aquí que le seleccionaron 12 fuimos seleccionados allá en la preexistencia se van a ir con cristo allá a la tierra con jesús y lo van a ayudar y van a ser ustedes la familia de él etcétera el plan por eso nos mandaron a egipto porque de ahí vamos a arrancar porque dice de egipto llamé a mi hijo y si estampamos la figura quiere decir que nosotros salimos de egipto pero no éramos de egipto que esto no era de egipto el señor jesús cuando lo llevaron a egipto y que desde egipto llamé a mi hijo y que regresaron a galilea él no era en el egipcio no es como el cuerpo de cristo en el niño jesús que lo llamó jose maría en aquella noche lo llevaron a egipto entonces de egipto llamé a mi hijo pero ahora proyecte usted a israel de egipto llamé a israel del mundo llamé a mi iglesia el mismo ahora tendrá las mismas características por supuesto que no porque el uno es pueblo terrenal literalmente de israel pero la iglesia es un pueblo místico ahora aquí empezamos a establecer la diferencia me está facilitando un poquito el entrar que está difícil esto por ejemplo las palabras que me dio el señor hace unas mañanas que son matrimonio o patrimonio es claro que eso no fuera una letra la diferencia nosotros somos un pueblo no israel no como israel israel era un pueblo de patrimonio le daban la cambio de dar él si ustedes hacen esto yo les doy esto esa era la ley esa era la ley no le dieron el nuevo pacto el israel nuevo nosotros nosotros no estamos en un pacto de Dios nos va a dar para que le demos a cambio algo el punto ahora es que el comer gracias Dios se lo da allá uno si le devuelvo algo pero si usted calca las figuras de lo literal de este lado de Israel al nuevo Israel que es espiritual es exacto hermano exacto está todo todo lo que era la ley del decálogo de las 10 leyes aquí son dos aquí es la ley del amor pero es lo mismo lo mismo póngale espiritual por eso por eso que no se apropiar las bendiciones materiales como la única bendición de Dios del Israel antiguo ahora y ahí nace la doctrina de la prosperidad quiere decir que ahora el bendecido es solo el que tiene plata como va a ser eso 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 es lo más absurdo que yo le digo y como me voy a querer yo me voy a tener las dos cosas de arriba y de abajo pero no se trata de ver qué nos conviene será posible que entonces a Israel le diga lo material como muestra para que el nuevo Israel ahora reciba lo espiritual así es por eso no podemos pedir todo lo que pedían los judíos lo podemos pedir en el plano espiritual esto no quiere decir que no tengamos bendiciones materiales porque porque nos acusan o me acusarían en este caso de que yo estoy hablando de un evangelio de derrotos y remendados no 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 yo estoy hablando de que el nuevo Israel va a buscar la bendición espiritual y la abundancia espiritual que sería la 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 diva de antes que era literal riqueza vestidos mesa ahora se va en abundancia espiritual que redunda en los agregados materiales por ejemplo si Dios te bendice te va a bendecir y te va a poner gracia en todo y vas a poder despojar aún a los egipcios de sus tesoros y salió rico de Egipto como Israel salió de Egipto con con oro y plata hasta hasta regalaban lo que tenían que les salían dar los egipcios no robado de los egipcios salió dárselos por eso dice proverbios el impío junta para ti al final no va a quedar el pueblo de Dios todo el anticristo va a despojar el pueblo de Dios de todo y después va a resultar todo para Dios ¿sabes? bueno no sé por dónde meterme pero este es tan abundante mejor me voy a ordenar aquí permítame ¿qué cuenta ese mundo? bueno preexistencial nos escogieron algo hicimos cuando dice Jacob y Esaú no habían hecho nada y Dios los seleccionó para que el uno fuera más grande que el otro lo que está diciendo es no que no hayan hecho nada de nada no habían hecho nada aquí porque no habían nacido pero ya habían hecho algo para que Dios a uno lo repudiara y a otro lo aceptara bueno entonces vamos a caer en el círculo bueno entonces será por obras que Dios mira para escoger no porque ahí dice que no no habían hecho nada dice pero pero no no nota usted que si habían hecho algo antes y que por eso es esa esa selección ¿sí? porque definitivamente Esaú fue repudiado desde antes de hacer algo aquí entonces había hecho algo allá hoy en la mañana me preguntaba un pastor de larga distancia hermano yo tengo una duda los ancestros se pueden sepultar en Cristo ahora o hay que irlos a buscar y hay que irlos a o solo confesándolos hermano es precisamente el estudio de hoy que tiene que haber un periodo de adaptación de reprogramación de reprogramación de mente de espíritu de cuerpo para poder sepultar todos los lastres que traemos y no es automático hermano sino el Señor hubiera automáticamente llevado al pueblo de Egipto perdón de Egipto a Canaán ¿por qué lo llevó 40 años en el desierto? ¿por qué lo tuvo en el desierto enseñando? porque lo estaba preparando ¿por qué permitió que el Señor fuera preparado de la corte de Faraón? ¿por qué no iba a dejar de una vez el desierto para cuando lo llevó el Señor a enseñarle todo lo que iba a hacer? ¿por qué primero le llegaron las lecciones egipcias a Moisés aunque tenemos una escapada los siete años a lo menos los siete años primeros de su vida se los modeló la mamá ¿cómo? diciendo que nosotros teníamos una matriz que nos modeló antes que el mundo nos comiera ahora claro venimos al mundo y el mundo los tragó unos a más a unos más que a otros a unos se los tragó con el intelecto a otros se los tragó con vicios y pasiones pero se los tragó a todos ahora ¿por qué Dios permitió que su Moisés escogido le echaran toda la cultura egipcia que era abominable hermano? miren lo que vale y esto lo tengo yo como premisa para una enseñanza posterior de educación lo que valen los siete primeros años de la vida de un hombre ¿quién los educa? ¿quién te educa siete años? los siete años primeros ¿por qué se está desquisiendo el mundo civilizado entre comillas con las culturas nuevas que ya prácticamente no tienen hogar los hijos ¿por qué se están desquisiendo? porque ¿quién está educando esos siete años a los hijos? no los padres y aunque los padres los estuvieran educando ¡qué padrecitos! diríamos hermano a quien de nosotros tendría que ser una educación cristiana la que tuvieran ¿y dónde la van a conseguir? se están luchando por la verdad de todo cristiano están luchando todas las mayas y costumbres egipcios entonces si nosotros parámen antes en eso eduquemos niños con la cultura cristiana esa es quizás la razón más grande de los colegios yo ¿saben qué pensé en la mañana? que valdría la pena no solo tener colegios tener ¿cómo se llamarían esos infantes? kinder jardines aunque ya la cosa no está tan para largo pero pero fíjese hermano que si nosotros cogiéramos a los niños de la cuna casi para una educación cristiana cristiana no se torcería más tarde no hicimos de torsión ni con todos los faraonazos encima ni las faraonazas encima no se torció porque la madre lo modeló y el señor lo modeló preexistencialmente por eso yo estoy intuyendo que el verdadero pueblo de Dios nacido de nuevo no se va a perder hermano va a encontrar la salida algún día porque lo modelaron y ya no se va ya no se va a sentir a gusto como un pez no se va a sentir a gusto en la playa cuando está en el mundo bueno pero eso es otro cartel ahora miren miren por favor vean vean veamos que es la vida en la carne la vida preexistencial no no busiemos más a saber como fue eso y Dios a unos espíritus nos asignó para esto otros para otro el uso de eso vasos de honra y de bileza antes de venir aquí y entonces dice entonces él toleró a los de bileza para castigarnos a su tiempo para lo cual estaban preparados fíjense que habla de faraón ahí y dice y él preparó de antemano a los otros para su gloria dice caramba entonces nos venimos a correr un carril ya trazado no tan así no 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 nos columpiamos tampoco entonces déjenme ordenarme que no hay modo que me ordenes siento que me hierve la cabeza con esto hermano en el mundo vivíamos para el cuerpo como que al sentir el cuerpo aquí como que se centralizaron los antecedentes de nuestro ejercicio espiritual en la preexistencia se condensaron y hay aduces que unos vienen con tendencias hormonales desviadas otros vienen con tendencias mentales desquiciadas otros vienen más correctos no todos empezamos en el mismo punto agregale a eso que unos vienen después de esa de esa vida preexistencial vienen y nacen en un chiquero que ellos no tienen la culpa o nacen en un palacio bueno no vamos a entrar en esos detalles pero ya cuando estamos aquí vivimos para alguien que nos ha amarrado y siendo yo estoy hablando del pueblo de Dios hermano usted y yo no importa que haya tenido esta infancia en un hogar cristiano en algún tiempo usted aunque esté bien en un hogar cristiano como en el caso mío yo estaba en Egipto embarrado de Egipto que guardaba las apariencias con mis padres como usted también las guardaba saber con quién pero vivíamos vivíamos nosotros viviendo para la carne empezamos a vivir para la carne entonces para la carne sembrábamos para la carne todo era para la carne para la carne porque estábamos en carne había que nacer otra vez o sea que entonces hermanos vamos aclarando un poquito venimos vivos espíritus vivos y en la entrada de la zona terrenal morimos por causa del pecado pero estando ya acá nosotros empezamos a vivir para la carne definitivamente y está la ley la ley de Gálatas 7 el que siembra para la carne va a cosechar fetidez corrupción el que siembra para el espíritu va a cosechar vida entonces venimos y empezamos a sembrar para la carne hermanos hasta que nos hartamos de carne y no sacamos nada nada bueno entonces nos volvimos esclavos ¿esclavos de qué? de la carne ¿para quién trabajábamos? para uno peor que Faraón pero yo insisto siendo pueblo de Dios porque no estamos hablando de los paganos hombre estamos hablando del que parece pagano todavía o es pagano pero que ya es pueblo de Dios ya no lo mira por ejemplo Dios veía a Saulo que quién era Saulo hermano lo veía como Pablo ya pero sin embargo no le quitaba los impulsos matones no le quitaba la 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 el fanatismo religioso no le impidió que le enseñara mal Gamaliel y era era Pablo ya para Dios entonces que estaba tramando Dios hermano que estaba tramando Dios si si yo quiero educar a mi hijo para que me suceda en el trono si es rey yo lo voy a educar adecuadamente no no voy a permitir que se le lleve un edro a una montaña y a para mí se lo trajo a Egipto o que digo a Moisés se lo trajo a Egipto pero eso sí le puso su seguro el señor siete años de educación de su madre le dijo ya te puedes ir y va la vuelta a la posil vamos a ver es básico meter a nuestros hijos al reino hay algo si se quieren quedar ahí o no como como no le pidieron permiso a los hijos de los hebreos para meterse al mar rojo se los echaron aquí y se metieron al mar rojo decisión de los padres ¿no? o cree usted que le preguntan muchachito ¿crees que entremos al mar rojo? no, no, no le digo y vamos ya a la fuerza y tal vez con berlinche en pata vámole y vamos pero eso no nos circuncidaba la circuncisión de Gilgal eso nos hacía entrar ahora la consagración era decisión allá en el desierto quizá en eso tienen algo razón de que digo de algo porque no es la razón de que cierta religión influye demasiado que los niños hasta les echen agua como que allá después que decían ellos pero ya están empujados ellos lo toman muy literal porque como echarle agüita en la cabeza no les hicieron nada pero si nosotros metemos en vez de agüita palabra espíritu en la cabeza eso es más eso sí porque le están haciendo así la conciencia no me diga usted que ese niño no entiende ni quiere su papá ni quiere su mamá puede ser que no los entiendan ni saben el idioma pero ya pueden brincar de gozo en el vientre de la madre o de decepción ya hay educación ya hay educación en las entrañas de la madre entonces las batallas esto lo vamos a terminar en un año creo yo las batallas las batallas preexistenciales son tremendas que ni siquiera tenemos idea de espíritus las batallas en el vientre de nuestra madre o otras batallas las batallas fuera del vientre de la madre son otras batallas y las batallas en la vida del espíritu son otras batallas y del calibre de cada rango hacia la batalla ¿viste usted que se peleó diez mil veces más bueno yo diría que casi toda la pelea fue encanado no fue en el desierto en el desierto la pelea era como interna peleaban con su mente peleaban con su conciencia batallaban ellos mismos los pueblos extraños y los reyes nativos iban a por él después entonces ellos estaban siendo tratados ellos como personas oh caramba no puedo avanzar no sé por qué pero en el mundo estábamos sin culto sin victorias solo con sudor y lágrimas viviendo para faraón es clavos ¿de qué nos pueden culpar ahí? solo por haber caído en ese ámbito ¿verdad? pero ¿de qué nos pueden culpar? de que estás haciendo algo si no tienes programa y tienes una fuerza que te impulsa desde afuera faraónica satánica ahora que te impulsa desde afuera a hacer lo que no conviene pero con mucho gusto lo haces tú desde adentro o sea tienes una fuerza negativa afuera y otra negativa adentro y no tienes el Espíritu de Dios adentro entonces las batallas esas batallas hay que librarlas hermano con el con todo el sudor y las lágrimas y para perderlas usted no se recuerda todas las batallas que perdió una tras otra hermano y si no había otra pérdida porque no había otra batalla todavía allá allá da uno con el largo caía de este lado caía del otro eso eso no es vida hermano eso es una esclavitud y eso se no te agarraba los vicios y entonces los vicios te llevaron cautivo a hacer esto y aquello y balandonadas de que eras libre como el barrachito yo soy libre a mi no me manda nadie solo el guaro lo manda el cigarro dicen que es peor vicio el cigarro dicen que es peor que el alcohol estaba oyendo por ahí el cigarro te ata es esclavo de un cigarro esclavo de un vicio esclavo de una pasión y todo para la carne con razón esa vida era un desastre ahora el problema es que no como por encanto se entra o mejor dicho se sale de Egipto y ya se está en Canaán no 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 hay que aprender hay que reprogramar faraón se quedó del otro lado del mar rojo muy bien que bueno a danzarla ya está faraón le hacían así y faraón del otro lado faraón bien bravo pero no podía pasar pero que pasó con el faraón que tenían en la mente no lo podían sacar luchando y por eso Moisés es falso y por eso nosotros lo sacaron de Egipto y lo van a dejar tirados aquí y no que era tierra que fluye leche y miel pues y no que y empezó la murmuración hermano y decían hay un Egipto cierto que nos latigaban pero hasta hasta nos caía bien acostumbrados estábamos y por lo menos teníamos comida aquí ni comida usted le decía un mal otro no usted maná yo estoy hasta aquí en maná y maná y maná y ni agua y usted con la lengua así hinchada ¿para qué nos sacaron? y le decían a Moisés Moisés para matarnos sacaste aquí al desierto y Moisés decía pero si a mí me mandaron que lo sacara yo no sé por qué no se mejoran ustedes y eso que no habían chocado con el faradón todavía después del choque con el faradón las tareas pesadas les aumentaron entonces como que estoy intuyendo yo que al salir de Egipto al quererse uno santificar en Dios las batallas de Recia primero las internas y yo quisiera que viéramos eso de que las batallas internas son batallas que hay que ganar primero para tener las externas victorias no veo yo otra razón porque hay tanto cristiano fracasado sino porque no han ganado las batallas internas y las batallas externas va a ser otro costalazo al agua hermano David venció a David antes de vencer a Goliath entonces los 40 años del desierto ya se viven pueden vivirse para la carne o pueden o pueden vivirse para el espíritu la diferencia va a estar en que vamos a escoger quiere decir que en Egipto estamos obligados a vivir como Faraón decía pero ahora que estamos libres estamos en opción queremos vivir para el espíritu o queremos vivir para la carne ya no tenemos obligación porque ya no está Faraón pero que tal si Faraón te domina la mente desde Egipto que tal si en el desierto estás sobresaltado ahí vienen los capataces de Faraón ya no hay Faraón ni capataces pero en tu mente si pueden haberlos entonces lo más importante en estas tareas que estamos haciendo ahora en el desierto porque no estamos en Canaán todavía quizás algunos hayan arribado ya pero en esta tarea que estamos realizando hermano es preparándonos para una vida abundante en el espíritu cuando el reino se manifieste el reino manifiesto es Canaán el reino en preparación es lo que estamos viviendo ahora y claro claro que en el desierto también hay milagros para confortarnos mamá también hay milagros para confortarnos con el agua también hay vestidos para ayudarnos porque no podemos tejer también hay calzado porque no podemos hacer zapatos mire como a uno de los niños nos estaba tratando el desierto y no permitía que el enemigo nos caíra encima porque nos destrozaba antes de empezar entonces él se encargaba de cuidar y de guiar y que la nube y que y que la columna de fuego y que la voz de Moisés y que la corrección de esto y la corrección del otro y las figuras enseñando hermano eso es lo que estamos viviendo ahora yo no sé por qué nos nos asustamos de que haya tanto tropiezo y tanto problema si el problema está en que no estamos precisamente viviendo en el espíritu y le advierto una cosa cuando estamos viviendo en el espíritu las batallas van a resear pero con victorias seguras cuando estemos con Cristo aquí manifiesto en el reino mesiánico las batallas van a ser hasta con monstruos pero ya inmortalizados y cambiados nosotros batallas con victorias seguras hermano si el problema es ahorita de lo que tú hagas en el desierto oiganlo bien la figura es terrible de lo que tú hagas en el desierto siendo hijo sacado de Egipto depende si llegas vivo a Canaán o en una caja mortuoria es en el desierto donde se decide el destino por favor contésteme donde se quedaron los que se negaron a creer y a vivir la vida espiritual en el desierto muertos en el desierto y agados comidos por los por los por las aves de rapilla ahora y por Dios por las serpientes ahora háganme favor ¿qué pueblo era ese? el pueblo del desierto por eso mire hermano da grima hermano que haya tradicionales que crean que las batallas espirituales de la administración y todo eso no son para cristianos fíjense en lo que están haciendo ellos entreteniendo a la gente del desierto para que se los coman los gavilanes y de los muertos de las serpientes hermano cuando lo que debíamos estar es enseñándoles que hay serpientes enseñándoles que hay peligros enseñándoles que hay hay potestades enseñándoles que la mente tiene que ser cambiada que se reprogramen que vivan para el Espíritu o van a perecer en el desierto quizás esta es la parte más uy todavía tengo unos minutitos aprendiendo estamos primero cambiando la mente para aprender la nueva programación en luchas internas reyes naturales criollos que nacen con uno en la carne pueblos extraños espíritus inmundos y demonios acechando al pueblo de Dios que todavía no está peleando con carne y sangre está peleando con mundos espirituales por ejemplo en el desierto como no tenían ni que sembrar ni nada solo caminar y caminar bajo guianza ¿verdad? ¿qué pensaban ellos? de lo que pensaban dependía la ruta pensaban que Dios era arbitrario se portaban mal si pensaban que Dios tenía despropósitos se portaban peor si pensaban que Dios era un Dios tirano que los estaba obligando a algo se portaban mucho peor entonces ¿cuál era la razón del de los cuarenta y del desierto? entrenamiento bajo una guianza bajo un varón por eso Cristo bajó a la tierra por eso Moisés salió de Egipto con el pueblo para enseñarle en el desierto cómo iba a ser la vida en Canaán cuando él iba a estar ausente Moisés ¿por qué bajó Cristo del cielo? para enseñarnos aquí a atravesar el desierto porque después no va a estar él sino el otro en Canaán dando la vida del Espíritu es que es exacto pónganlo el material de este lado y lo espiritual de este lado y cálculo es copia yo me estaba extasiando esta mañana cuando estaba leyendo el éxodo y miraba unas cosas hermano bueno tendremos tiempo alguna vez de verlas estamos en la niñez mientras nos mantengamos en el desierto estamos en niñez luchas internas organizándonos bien que mal organizándonos porque estábamos desorganizados en Egipto con nueva vida en la medida que la tomemos yo pongo aquí en el desierto la fiesta del rey Asuero matan a todos y les voy a probar dice Asuero denles vino real cuanto quieran pero no obligan a nadie a que tome más unos salían borrachos de la fiesta y otros salían sobrios depende de lo que habían tomado entonces en el desierto van a haber cristianos eufóricos llenos del espíritu se emborracharon en el espíritu y les van a ver raro vosotros porque los dos tomaron una copita y sobrios entonces va a haber esa dualidad van a haber cristianos empapados del espíritu y cristianos secos y en la misma ruta y los dos pueblo de Dios porque no quiere decir que no es pueblo de Dios el que no se empapa en el espíritu porque esa es una oferta empapate llénate del espíritu y si no te llenas siempre eres hijo pero un hijo escuálido fracasado que se yo y tal vez te da cólera de lucho que está eufórico que fue la cólera de Caín no no con Abel que el altar de Abel es fuego y maravillas sobrenaturales y el de Caín las frutatas ahí encima heladas y se puso bravo contra el humano porque no hizo lo mismo ¿cuál es la reyerte el problema que hay entre los ministros y entre los los del pueblo de Dios entre sí que se envidian unos a otros lo espiritual en vez de buscar lo espiritual si otro no tiene él no lo debe tener ¿cómo va a ser que lo tenga él y no lo tenga yo? ¿qué reprogramada necesitamos hermano? bueno yo quiero centrar porque ya me queda un minuto en esto de lo que tú hagas en el desierto bajo la guinza de Cristo pues es bajo el empapamiento las órdenes invitaciones de Josué el Espíritu Santo de eso va a depender no solamente tu rango en Canaán sino si llegas a la vida abundante yo diría que van a haber cristianos hermano con la figura del éxodo que no no llegaron a Canaán sino que salieron de Egipto y se quedaron postrados en el desierto no llegaron no me pregunten si se perdieron o no puede ser que sea un cortamiento de la vida abundante nada más y que de alguna manera ya la figura no trascienda hasta ahí o puede ser que van a haber escudos yo no sé qué conclusión le saca usted pero a mí me dan miedo hermano por supuesto que por ejemplo Pablo me dice ¿cómo es que yo habiendo yo tengo que disciplinar me dice Pablo porque habiendo sido yo el anunciador de este plan no voy a ser yo eliminado de la carrera del ministerio pues entonces me da la impresión de que no lo podían quitar de la vida nueva pero sí de la carrera si no la hacía buena del ministerio porque yo sé que aquellos que se quedaron en un desierto su paga fue la muerte física pero no la muerte espiritual yo dejo a su conclusión y no me voy a pelear con usted si usted cree que sí se salvaron y yo voy a creer que no se salvaron porque a lo mejor me vamos a dar de golpes aquí por eso y le vamos a ver a los dos arriba a los que se quedaron y a los que llegaron yo me apunto para decirle que el destino predestinado de Dios nosotros lo cogemos o lo dejamos aquí ahí combina la predestinación la predestinación y la preordenación la preordenación es la responsabilidad humana la predestinación es la soberanía de Dios te destinó te predestinó te escogió y todo lo que también te deja en tus manos que tú lo aceptes y lo hagas efectivo con un cheque se vuelve solo papel es solo papel si tú no lo haces efectivo y de que te sirve el papelito ese de nada solo para ver cuánto tenía pero si no haces efectivo caramelos viajes lo que sea entonces nosotros aquí hacemos efectivo nuestro destino con la voluntad humana o quiero vivir para la carne o quiero vivir para el espíritu y voy a tener lo que escoja voy a tener vida espiritual abundante en la medida que tomé del espíritu o escasa en la medida que no tomé no obliguen en la fiesta no obliguen a nadie que tome más pero tampoco lo obligue no obliguen a tomar ni a que no tome el que decida si quiere estar en la fiesta alegre medio alegre o amargado siendo de la fiesta por favor me permite que haga un énfasis yo estoy hablando del pueblo de Dios no me estoy hablando de los paganos eso se los va a llevar el diablo con trigo al bata yo no estoy hablando de nosotros que salimos de Egipto elegidos seleccionados ay hermano pero que nos dicen bueno a no ser como andas quieren vida quieren muerte quieren salida quieren rango estancamiento derrotas tú las escoges y las escoges ahora quizá el límite que yo pongo en este caso pues ya general sería que mientras tienes vida tienes esperanza mientras tienes vida estás en el desierto cuando te muelas físicamente sellaste tu destino pasaste a la otra dimensión o en desgracia o en victoria y no le vas a decir a Dios señores porque no me permitiste que yo me elevara tú no permitiste si Dios te puso todo si Moisés le dijo a los de Israel aquí les pongo la vida o la muerte escoja a los que había seleccionado Dios bueno corto ahí porque si no no termino quieren preguntar me perdí entre tanta nebulosa hermano pero yo creo que ustedes van a ordenar las cosas si hermano yo tengo algunas no sé aportaciones o como sería pero yo he sentido muy fuerte en mi corazón que nosotros como pastores hermano a veces nos llenamos de resentimiento de en contra de otro pastor por una oveja que se mueve y todo esto y hemos perdido realmente el fin verdad el fin y es que nosotros en el nivel porque yo no puedo llevar a mi iglesia a más alto nivel que el que yo tengo yo soy el la quiero decir ese cielo falso ahí verdad y entonces hemos permitido a veces que el resentimiento y somos un limitante a la iglesia pues entonces yo creo que esto es una cosa bien básica a nuestra vida lo que hemos oído en esta mañana aquí ahora la otra frase de la pregunta mira que será más importante para un pastor con sus ovejas modelarle la mente o estamos regañando ahora como que nosotros no precisamos esto es que vamos a doblar la mente de una oveja tiene que estar modelado porque uno va a modelar a su manera y que lo modelaron así entonces la la tarea pastoral se aleja nos entendiéramos que el cambio de mente es la clave la reprogramación de la mente porque es la llave del alma pero nosotros debemos ser los primeros en remodelarnos amén así yo pienso que eso es bien básico la otra cosa hermano es sobre la prosperidad yo creo que nosotros a veces hemos caído al otro extremo verdad y yo pienso que es una verdad que debemos tener un balance porque Juan el apóstol no dice que yo amado yo deseo que tú seas prosperado así como prospera tu alma entonces tomar un balance verdad que va a haber una prosperidad del alma espiritual y lo va a tener lo otro verdad pero no rechacemos lo otro yo no rechazo lo otro pues por lo menos verdad entonces pero yo siento hay muchos pastores pastores que yo he encontrado que me dan mucha lástima a veces yo los he regañado hermano porque viven en una pobreza pero pobreza que los zapatos corrotos y yo les pregunto diez más ah no hermano yo no me alcanzo bueno hijo si no estás cumpliendo los principios de la palabra vas a vivir en pobreza y a unos hermanos de mi propia iglesia estaban ayudando a un pastor y yo les dije a mí ustedes le han hecho un daño terrible a ese pastor porque ahora está más pobre porque ustedes le regalaban dinero y ropa y comida no vamos a enseñar los principios de la palabra porque si no cuentan los principios las ventanas de ese tipo están cerradas para que sea pastor verdad o sea yo veo hermano este un balance verdad que Dios si quiere la prosperidad completa claro verdad es decir para que la prosperidad sea producto de la prosperidad espiritual que sea consecuencia pero muchas veces se abusa de la prosperidad material que está dando del Señor como una bendición y se despilbarra y eso es un ejemplo pésimo para la la congregación y mucha gente se va a resentir más de lo que está mirando que de lo que se está diciendo en el púlpito entonces debemos tener ese cuidado ahora por el otro lado la modelación de la mente es lo más difícil hermano porque es remodelarla para que el evangelio ese entre por la experiencia entonces no es a solo saber ya que ya lo saben que hay que andar en el espíritu pero como andar no que hay que andar eso todos estamos unánimos aquí pero como bueno que más bueno si hermano en cuanto al tiempo que se decía se perdió en Egipto el tiempo que anduvimos en el mundo no hay realmente ningún provecho o alguna razón que usted haya encontrado ahí si si está muy buena la pregunta porque yo creo que se puede aprender en negativo o en positivo se puede aprender de noche o de día yo veía que la corte le enseñó a Moisés como que nosotros no apreciamos ni no tener dolor de cabeza ni ni importancia le damos a la cabeza pero cuando hay dolor ay me duele la cabeza como yo les digo casi siempre a mis hijos ah pues por lo menos ya sabes que tienes cabeza bueno entonces hermanos yo creo que si sirve la vida que uno uno llevó por algo si no lo pasó por ahí entonces claro queda algo como para comparar son parámetros cuando cuando Moisés no cuando Pablo se enteró de la nueva doctrina de la nueva vida de la nueva ley comparó esa con la ley que le había metido su maestro y dijo está quebrado Jamaliel no es mal que no la Duarte está mal eso yo me recuerdo cuando estaba estudiando la carrera en aquel tiempo los maestros eran meros meticulosos y nos enseñaron muy muy detalladamente anatomía el punto clave de la carrera entonces le daban demasiada importancia a la anatomía y metían un montón de huesos en una bolsita y había que identificarlo metiéndolo a mano solo por palparlo esta es la vertebrata la séptima esto y el otro para que cuando viéramos lo anormal inmediatamente notábamos lo que estaba mal porque ¿cómo vamos a notar el error si no conocemos la verdad? ¿cómo vamos a distinguir lo uno del otro? entonces dame tu mente porque de ella mana la vida si lo dice el Señor ahora como como la mente escribe todo escribe lo bueno lo malo lo aborrecible todo todo lo escribe y lo archiva entonces si la mente no sirviera Dios haría una mente nueva en cada uno de nosotros tira la basura en la otra que tenías no dame la tuya te la voy a remodelar entonces sirve la mente esa mente que tenemos que nos rayaron y arruinaron en el mundo esa mente la que te pide dámela ya te la programé ya te la voy a reprogramar yo hermano hay cristianos más presos de fobias que de espíritus hay más gente cristiana prisionera de prejuicios que de realidades eso no lo puede usted negar temores opresiones me va a pasar esto me va a pasar lo otro está uno prisionero y no se puede mover nos vamos a contaminar con el con el diablo con los demonios entonces no salgamos a la calle no vayamos a trabajar no comamos no vistamos habría que ver si la marca que tiene la camisa no viene ya sancionada por el diablo habría que ver si los zapatos los hizo un cristiano o un pagano tenemos que recapacitar hermano aquí es donde se fragua todo y todo es de Dios dice pero hay que santificarlo dice entonces nosotros dice en la escritura podemos comer de todo por ejemplo de todo de todo capítulo 8 de 1 Corintios pero aquí viene el perro pero si hay algo que te retrae en tu conciencia no lo hagas pero bendiciéndolo lo santificas todo así dice entonces tú puedes estar comiéndote una comida de ídolos sin saberlo sin saberlo porque sabiendo estás tentando a Dios aquí hago un milagro y Dios te dice ora y santifica todo no te va a hacer daño ni lo mortífero ah ya está ahora si dices ah vaya entonces yo puedo tomar de todo y comer de todo cianuro de potasio ahí te quedas pasémoslo al vuela Cristo vuela al hijo del diablo pudo volar en el puerto del incioso porque eres escogido eres ungido será un ungido hecho a torta abajo porque una cosa es tentar a Dios con eso y otra cosa es que Dios cuida pues tienes que hacer tú el deseo de agradarlo cuando Dios me ha dicho esto que Herodes cuando le llevaron a Cristo prisionero le dijo mira ya tenía yo deseo de ver que me hicieras un milagro entonces para él era un espectáculo Cristo ni le contestó entonces cuando una persona quiere hacer de Cristo un espectáculo dice que para que los demás crean no será para creer el mismo que no cree cuando hacen de Cristo un espectáculo no les contesta el Señor pero hay quien les conteste usted sabe que hay gente que fabrica milagros y los hacen mal hechos pero hay otro que los hace bien hechos entre comillas que no es Cristo te los puede prestar para confundirte entonces cuidémonos de no ver en Cristo un espectáculo hazme un milagro le dijo Faraón ni le contestó hermano entonces empezó a burlarse de él Faraón o que digo Herodes siempre confundo los señores esos Herodes hazme un milagro hazme un milagro a mí no me contestas el Señor cayó porque no le hizo un milagro porque no le hizo farándula espectáculo que no lo merecía hermano no era para eso Cristo Cristo no es para hacer espectáculos eso me afirma en la fe de que nosotros esperemos señales pero no las tratemos ni de fabricar ni de provocar de cualquier modo porque hay quien coopere con nosotros para mal seamos sobrios en eso Cristo fue si ahí hubiera conquistado a Roma creo Dios el milagroso Herodes ahí el hermano Herodes y hubiera ido a hablarle a Julio César o quien estuviera de turno en Roma y se da vuelta el mundo no es así el método de Dios el método de Dios es otro vamos a ver que otra pregunta doctor perdón pensando en lo que usted decía de lo que de que lo que hagamos en el desierto lo que decíamos en el desierto va a depender nuestra vida en Canaán yo pensaba en algo doctor mencionaba usted que Moisés figura de Cristo introdujo al pueblo en la vida también para el paso al desierto pero no la concluyó y intervino Josué tipo el Espíritu Santo yo pensaba en una situación que hiciera a manera de pregunta doctor por ejemplo nosotros vimos el salvamento experimentamos la salvación de Cristo sacándonos de Egipto Cristo se va sentado a la diestra del Padre entra la operación del Espíritu entonces yo pensaba que en algún momento nosotros no hemos logrado lo que usted mencionaba vivir directamente en el Espíritu o aprovechar al Espíritu en lo que Cristo dijo yo regaría al Padre que envíe otro Consolador a vosotros entonces creo que en algún momento nos hace falta a nosotros una identificación una comunión más plena con el Espíritu Santo y mi pregunta estaría de esta manera cómo andar en el Espíritu cómo vivir con el Espíritu cómo adentrarme en el Espíritu como mi Consolador y toda la faceta que tiene el Espíritu a veces creemos que la posición la posición teológica la posición ministerial que tengamos es clave creemos pero no tienen ustedes a Simón aquel viejito Simón no era nada y estaba mejor que los sacerdotes del templo le hablaba el Espíritu no tenía el Espíritu dentro y le hablaba el Espíritu le llevaba el Espíritu profetizaba por el Espíritu es que eso es lo que nos falta yo creo que los pastores hemos perdido tiempo en estar regañando a la gente cuando lo que debíamos de conducirlos es al andar en el Espíritu pero caminando uno también entonces al andar en el Espíritu no hay ley que te acuse viejo y tú vas a vivir feliz no hay ley para el tal dice si el problema es que nos bajamos a cada rato del tren del Espíritu y actuamos por nuestra cuenta ahí hay ley fíjate que de hecho el legalismo se fabrica en la perenne niñez de los cristianos lo voy a explicar de hecho a un niño le tiene que decir que se lave los dientes que se peine que se bañe le enjuagas la cara al niño hazlo con un adulto no puedes se supone que ya el adulto lo debe hacer entonces nosotros en esta infancia que no se diga que el legalismo cuando nos están requiriendo enseñando normando es que cuando hablamos nosotros de libertad en el Espíritu o como se llama eso que estamos hablando mucho de la gracia no es que no hay ley si dice la Biblia que Pablo dice yo me hago a los sin ley como que no tuviera ley y sabe por qué dice eso lo dice porque ya no tiene la ley del sin ahí entonces yo me hago como que no tuviera ley dice pero tengo la ley de Cristo dice en el Espíritu entonces quiere decir que cuando nosotros hablamos a una persona que empieza en el Señor es bueno darle una orientación y estarle diciendo cómo, cuándo, para qué pero en vez de estarlo regañando hermano o empujando o echando para afuera entonces lo que tenemos que hacer es llevar a la gente a andar en el Espíritu y nos evitaríamos un montón de problemas bueno claro estoy hablando casi idealizando el asunto porque en qué iglesia no van a haber niños en qué iglesia no van a haber carnales pero el deber del pastor en vez de estar echando penca desde el pulpito hermano para allá y para acá y tal vez él anda peor que los mismos ovejas y él por dentro dice ay yo estoy penqueando aquí pero yo soy el primero en que no lo cumplo y lo peor es que la gente se da cuenta se da cuenta de la hipocresía de la demagogia teológica doctor la última parte de esta échala échala de esta mi pregunta como es en el andar en el Espíritu fluir en esa vida en el Espíritu a mí me entró la inquietud acerca entonces de este pasaje cuando Cristo dice que el Espíritu es ahora nuestro consolador nuestro guía y todo lo que explica el Espíritu doctor para entrar en esa comunión con el Espíritu yo puedo orar al Espíritu que me guíe porque o sea un pensamiento es que no que yo no puedo tener un diálogo con el Espíritu porque podría caer en un misticismo falso es que diálogo no es lo mismo que orar la oración la oración de tipo devocional eso es para el Padre adorativa la petición puede ser al Espíritu claro es diálogo es diálogo ahora el problema radica en que el Espíritu Santo te va a exigir pero no tanto como para obligarte a que vivas una vida de acuerdo a lo que Él quiere pero nosotros lo enseñamos cada vez porque queremos hacer lo que nosotros decimos y el gran problema el que yo he visto todos los días de mi vida es el problema de si será lo que yo deseo lo que Dios desea distinguirlo puede ser que yo esté buscando la voluntad de Dios que esté tratando de agradar a Dios entonces toma un deseo en pro de la obra en pro de esto en pro del otro eso no es suficiente hay que ver si es el plan de Dios o el de uno ejemplo David llevando el arca ¿no era buen deseo ese? claro que sí ¿no era dentro de la voluntad de Dios? claro que sí pero no tanto como para que la llevara como él quisiera tal es así que Dios mató a uno paró el cortejo y los regresó ¿por qué? no porque no fuera su voluntad que llevara el arca no porque no él no estaba planeado eso claro pero que tenían que hacerlo en el orden de la de la escritura guiada por el espíritu hasta que David regresó a Jerusalén y se enteró de que no era ningún carro que se tenía que llevar el arca que ese carro mata en vez de dar vida entonces llamó a los sacerdotes vio que la palabra hacía tal y cual cosa no se había ni preocupado de ver la palabra hermano escrita y entonces dijo los sacerdotes vengan a ustedes toca cárguenlo y se llevaron el arca y llegaron a Jerusalén yo saco de ahí las buenas intenciones no son suficientes dicen no no pero es que yo lo estoy haciendo por la obra yo lo estoy haciendo para la gloria de Dios será para la obra de Dios póngase bien serio será para la obra de Dios o será para llevar agua a su molino de ahí depende lo que Dios va a hacer hermano otro buenos días yo tengo una pregunta a raíz de cuando se mencionaba que bueno nosotros de Egipto traemos lastre ¿no? todo lo que hemos adquirimos en el mundo que la van a manera de vivir se queda grabado o que viene viene ancestralmente genéticamente ahora bien los ancestros si nosotros estamos ahora en un proceso estamos en el desierto en un proceso ¿hasta qué punto nosotros somos libres de los ancestros? eso es lo que me preguntaron hoy en la mañana por teléfono fíjense dicen esto ustedes saben que nuestros antepasados vivieron sus respectivas vidas vidas de ellos pero nos imprimieron memoria genética en cierto modo no me vayan a interpretar mal en cierto modo nosotros vivimos esas vidas en los lomos de ellos entonces bien pensado el lastre ese lo traemos y no lo pedimos no lo solicitamos ahí viene ahí lo tenemos la pregunta concreta que me hicieron fue ¿y qué hacemos con eso? ¿sono confesamos que ya no lo tenemos? ¿lo damos por quitado? ¿o hay que confesar eso? ¿hay que llevarlo? ¿hay que procesarlo? la pregunta era tremenda por poco no vengo acá esta mañana porque agarré fuerza con el hermano y bueno contestémoslo aquí ya que tú nos estás preguntando quiero decir que el lastre que traemos que es innegable que tenemos otras vidas en nosotros grabadas para bien o para mal ¿cómo hacemos para quitar eso? si Cristo no nos liberara completamente integralmente entonces eso nos llevaría al infierno eso nos haría pedazos entonces tenemos que deducir y después lo comprobamos que Cristo te pide eso dámelo yo estoy sobre todo poder sobre toda potestad sobre todo dominio hay que entregarle eso pero hay que sacarlo de aquí hermano yo creo que esa es la tarea del pastor si tú tienes una persona que no le sacas eso que no nos saca eso de su mente ni el mensaje te oye está pensando en los santos del gallo haríamos más trabajando con la mente de los hermanos de mil maneras que podríamos decir es que debe hacer así porque así dice Mateo y así dice Zacarías y así dice Isaías que te hace eso lo que te hace es recapacitar es que traes toda esa fuerza es una fiera que está dentro de uno que está acechando al Espíritu de Dios que está en uno y claro no lo puede vencer al Espíritu Santo pero el Espíritu Santo trabaja contra eso de acuerdo contigo ahora ¿quién merece o puede ser ayudado si no se ayuda a él a sí mismo? ¿quién podrá ser libre si no quiere ser libre? por eso siempre debemos de saber si la persona de veras quiere salir de ese lastre como los mendigos que no quieren buscar otra ¿sabes? del anteojo oscuro y de la plaquilla está aquí porque ya se acostumbró mejor quiere decir siguiendo ciego o siguiendo mendigo pues no va a salir de eso pero el que quiere salir de eso cambiar de vida el Señor es la solución pero hay que llevarlo a que exprima la mentira saque mire hermano se llevaron 40 años para hacer que la gente no vimos todo el pasaje ¿verdad? para hacer que la gente botara la mente en el desierto la mente faraónica y si todavía todavía sí entraban muchos a Canaán y se regresaban ¿cómo será de duro la mente humana? entró entró ¿cómo se llama? Noemí y se fue a Moa entraron a aquellos a aquellos medios y se regresaron a cultivar ¿cómo se llama? a tratar ganado carne se regresaron a través del al otro lado del Jordán bueno gente que no pasaba la prueba en Canaán y se iban a donde a donde podían ahora si eso pasaba en Canaán ¿qué pasaría en el desierto donde estaban podidas las mentes hermano? si la clave es que limpiar la mente higienizar la mente ¿a quién le da la mente todo el día hermano? eso es lo que yo insisto enamorarse de Cristo pongámoslo en el ejemplo del matrimonio anoche estuvimos hablando de eso si el varón o la mujer no están enamorados primariamente cualquier otro amor cabe pongámoslo en el Señor si no estamos arrobados por el Señor admirándolo después de años de estar con Él cualquier cosa te va a llevar hermano te vas a fijar hasta en una que es más fea que tu mujer te vas detrás de una escoda con faldas entonces entregamos nuestros ancestros a Cristo Él los sepulta Él los termina pero tienes que estar aquí están Señor yo ya no ya no me acuso de eso ahí está tu sacrificio suficiente ahí está no es una convención positiva porque entonces los rezos sanarían a la gente repetirlo repetirlo uno dos tres cuatro te sepultas cuantas veces las cuentes es limpiendo la mente ¿dónde está eso filipenses la higiene mental lo quiere leer vamos a ver si lo que Él haga le va a contar pero más claro está en filipenses ¿qué es los romanos dos dos miramos filipenses oye eso es la higiene mental sea verdadero todo lo respetable todo lo todo lo limpio todo lo ambien toda la buena fama cualquier virtud o mérito que haya que tú tengaslo por suyo lo que perdieron y vivieron bueno estoy quiero decir que los los pensamientos que te llenen tu mente te van a hacer vivir en esto pensado si usted está pensando en el Señor y todo para el Señor y el Señor es su centro y el Señor es su su apoyo su fortaleza y el tiempo son lo muy necesario para la vida esto está andando en el Espíritu hermano usted va a nutrirse de esa mente pero si está pensando en en bobadas en cosas raras va a empezar por soñar cosas raras y va a seguir viviendo cosas raras lo que pensamos eso somos hermano otro ¿qué quiere hacer con las personas que que dicen bueno y la sangre de Cristo es como ciertos señores que andan enseñando eso no es automática exacto ¿qué hacer con esas personas que dicen que o cuando uno le pregunta pero no la sangre de Cristo es así pues si están perdonaditos para seguir haciendo lo que ellos quieren no lo que pasa es que nosotros somos tan aprovechados que queremos vivir a nuestra manera aquí y que Dios de todas maneras nos proteja por eso 518 1 Juan versión antigua es el modelo es el modelo clásico lo quieren leer pero no versión antigua 518 primero de Juan si no tienen versión antigua se las digo yo el que ha sido de Dios no peca porque se guarda a sí mismo y el maligno no lo toca entonces en otras palabras el que no se guarda no se quiere ayudar él entonces Dios no deja que probara el maligno pues fíjense que hay una persona que dice ¿podrá alguien estar en la mesa de los demonios y de la de Dios? y yo le voy a decir una cosa cualquier piensa de ese pasaje que no se puede no no dice que no se puede que alguien querría hacer eso y ahí quienes lo hacen o sea están pidiendo a Dios y están usando métodos del diablo entonces le están haciendo culto al demonio y yo no quiero que participes de los demonios no quiero que participes de los demonios ahora ¿qué está diciendo el Señor ahí? que puedes participar de los demonios siendo cristiano pero no debes así lo entiendo yo ahora si tú vas a estar queriendo tocar esa 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 fila ese filo ese filo te va a ser ir es como no invocáis a los muertos es porque los muertos tienen parte en esta vida hermano los de Dios y los del diablo los muertos de Dios es decir los que están allá con él Samuel vino a sentenciar a un rey a esta vida estando del otro lado y no dice que no pueden venir para acá basándose basándose en el pasaje de Enrico y Lázaro en Enrico y Lázaro porque dice que no se puede pasar desde el paraíso al invierno pero no a la tierra Samuel fue a la tierra ¿me entiende? ahora entonces nosotros debemos saber hermano que la clave del andar en el espíritu atraviesa el túnel de la mente definitivo yo no tengo miedo a la mente hermano ¿a quién se la voy a dar? ¿en quién va a estar entretenida la mente? ¿es taller de Dios o del diablo? nunca me voy a olvidar de un Pedro que acaba de estar taller de Dios su mente tú eres el Cristo el hijo del Dios viviente mi padre te lo reveló y al rato instrumento del diablo no vayas a la cruz quiero decir que la mente de un apóstol como era Pedro podría ser usada a quien se la diera tengo que dejarlo categóricamente a quien le des la mente ese es tu dueño hermano tengo dos inquietudes respecto al tema una de ellas es con respecto a la preexistencia fuimos espíritus que tuvimos algunas comisiones según lo que veíamos en qué momento nosotros fuimos destituidos parece que parece que la las misiones espirituales no nos llevan al pecado imperdonable nos llevan al pecado de escogencias posteriores por ejemplo ya venía dijimos Jacob amado y el otro repudado no sabemos que había pasado pero cuando ya venimos a la tierra entonces interviene la voluntad del alma porque van a probar el alma eso es un probatorio aquí si nos podemos condenar eternamente si permitimos que nuestra nuestra alma se empecine en hacer lo que quiere y viene la muerte y si esa alma es de Dios pero devolvió la fe se se fue hermano ahora dejémoslo claro no se está yendo uno y entrando a Dios y saliendo y entrando cada día no sabemos si está salvo o está perdido y según como lo agarre la curva así se va no 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 uno está salvo 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 y Dios lo pone a prueba a prueba a prueba a prueba a prueba a prueba aritmético Dios es los que me probaron o me tentaron el número completo que yo permito y se fueron yo me pongo así miren se puede estar cayendo ustedes dentro del barco y todos van y lo levantan y hasta la orillita ya se va ya se queda pero todos están en el barco pero cuando se fue del barco ya no lo sube hermano cuando se va de la gracia que devolvió aposta toda la gracia ya no queda sacrificio por ese pecado entonces aquí tenemos una esperanza ¿quién fue que preguntó? aquí para él ya no aquí vamos a saltar a la eternidad de vida o de muerte tal vez veía y tenía la inquietud respecto de la salida del pueblo de Israel por éxodo primero pasan el mar rojo que es tipo del bautismo en agua y pasan también el jordán pero quisiera tal vez que si hubiera algo que me lo ampliara con respecto a la necesidad de Josué de salir aunque sea muerto José José sale muerto lo pasan los dos el mar rojo y el mar rojo es una figura de que nadie sin bautismo va a heredar caná o va a heredar en caná rongos por ejemplo José llegó muerto a caná pero él sabía que Dios iba a visitar a Israel en caná entonces quería estar allá aunque sea muerto para tener una promoción de muerto a vida él no estaba pensando en eso estar en Egipto sino resucitar allá ahora claro por supuesto esto esto implica el acto bautismal que lo haga que no lo haga el muerto porque no lo hizo él lo metieron lo pasaron hermano Button el verso 17 del capítulo 5 de primera Juan dice toda maldad es pecado más hay pecado no de muerte estará hablando de una manera preexistencial también depende de no sé cómo entendemos la muerte porque la preexistencia indico parece que no había una pérdida humana definitiva en cambio los ángeles que cayeron en aquel tiempo ancestral preexistencial parece que sí los condenaron en la vez pero a saber cuántas oportunidades dieron no sabemos pero los humanos que allá fallaron o lo que se yo lo vamos en Jacob y en Saúl vinieron aquí a tener su oportunidad pero aquí se acabaron de pasear en todo entonces el alma los llevó a la muerte la paga del pecado del alma es muerte ahora allá la preexistencia no era muerte espiritual definitiva porque no a tener su oportunidad que pero de aquí para allá ya no hay otra en el plan de la creación de la creación luzbeliana hermano que se cree que habían humanoides en ese tiempo bueno hay muchas deducciones pero por ejemplo yo estoy cierto que la la estirpe humana su oportunidad la tiene aquí la tierra la estirpe angélica humanoide lo que sea que no es una neta mente humana esa ya la tuvieron allá por eso viene como cizaña aquí la cizaña no es humana porque entonces habría que discriminar a quien da en el evangelio la cizaña no se hace trigo pero hay trigo que se va a proverir y va a estar con la cizaña pero todo humano aquí tiene su oportunidad aquí en la tierra tienes una oportunidad final media vez no muere en el pasaje donde dice que sea un pecado de muerte unos interpretan muerte física otros interpretan muerte espiritual si hay muerte espiritual quizá hay algunos que ya aquí aquí en la tierra los descabezan de una vez ya son dos veces muertos aquí ya no tienen esperanza saber quiénes serán esos pobrecitos pero pero vengan a insistir si hubiéramos condenados nadie se salvaría ahora cuando pecamos creo que tú me preguntaste cuando pecamos cuando ya entramos en ese pecado hermano si el pecado lo trajeron el niño y viniera perdido o condenado perdón entonces ¿sabes qué juega la voluntad después? y los que no tuvieron la oportunidad de usar la voluntad ¿qué? los fetos los niños que nacieron muertos ¿dónde van a ser probados? ¿o serán salvos automáticamente sin la intervención de Cristo? no, no hay nadie salvo sin intervención de Cristo si hasta los ángeles iban a salvarse con la intervención de Cristo del verbo si los del pasado pactos pasados se salvan porque Cristo pagó por la sangre de Cristo no se salvan por la sangre de los animalitos sin Cristo entonces quiere decir que los niños deben tener o yo o bien otro mundo como abaterio los que no usaron voluntad aquí como los rechazaditos mentales también ¿verdad? ¿dónde van a ir a hacer probados a saber? pero lo que se responde aquí es de la voluntad ejercida por eso hasta cierto día el niño no es niño y aún para allá es adulto no será mi hermano nada que un bebé dentro del viejo como tiene su alma y todo y va a morir el señor se revela dentro de él mi hermano tal vez se revela el señor dentro de él o como tiene su alma puede decidir es un misterio la vida pre natal porque los últimos las luchas en eso tienes razón las luchas entre la matriz perdón me va pero es que no a mí me contaba una amiga cómo ella se dio en el vientre dice y dice que había una voz que le decía no hija no te dejes matar porque había un hechizo que le iba a matar le decían no hija no hija muévete le hablaba el señor dentro del vientre dice bueno pero por ejemplo si nosotros decimos dentro del vientre ya vendrían algunos salvos y otros perdidos no tal vez eso es mi hermano que no van a llegar por ejemplo mi nieta mi nieta que solo nació 20 días y murió si en alguna parte están siendo probados puede ser dentro del vientre puede ser en otro o en otro lugar que algunos le ponen hasta nombre o ahí se les reveló mi hermano tal vez se les reveló pero no hay que decidir de todos modos sí y dónde está la voluntad de ellos ahí si todavía no tienen esa razón pero con su alma mi hermano y adentro yo creo que en la vida ancestral eso es una posibilidad en la vida pasada preexistencial se hizo uso de la voluntad pero en el área espiritual entonces tiene la oportunidad del área almática aquí yo ni a uno de esos todavía su alma no ha decidido no ha ejercido aquí si no hay una oportunidad de hacerlo aquí en alguna parte ahí cabe o en el vientre o en otro lugar sí o sea que está esa posibilidad yo creo que no tiene una respuesta concreta a eso porque son son terrenos de arena movidiza yo no debe estar uno consciente debe estar uno consciente para decidir pero ¿sabes qué? eso es lo que veo al apoyo de mi hermana Juan el Bautista saltó de alegría en el vientre de su madre quiere decir que tenía conocimiento y probablemente voluntad ya venía escogido eso tal vez más fácil fue allá pero en el vientre está la posibilidad y en el limbo o como se llama ese lugar está la otra posibilidad por ejemplo en el mejor 3 dice que ahí los que no no tienen oportunidad de nacer allá van y allá descansan ahí es terreno muy especulativo hermano me voy a preocupar de cumplir aquí ¿verdad? muchas veces a morir es que dice el señor que de un padre creyente una madre sus hijos no son inmunes sí, morir, morir lo hemos santificado la puede ser que ya en el vientre la verdad morir ese tío ya no sale pero ya está que ya va con un tratamiento interno Dios es buena gente no tomemos la imagen de un Dios despótico del Antiguo Testamento es un padre amoroso como el del Padre hermano yo pensaba dice la palabra en Juan 11 en 25 del 26 dice yo soy la resurrección y la vida dice el que cree en mí aunque muera vivirá y dice el 26 y el que vive y cree no morirá jamás esa vida que ahí se menciona es la vida del engendramiento de Juan 1.13 hermano porque la voluntad de hecho viene contaminada genéticamente entonces el decidir con una contaminada una voluntad contaminada de cuántos ancestros que traemos mi pregunta es que se mueve en realidad y si esa vida el engendramiento de la vida que se menciona en el 11 26 de Juan mira si los dos vamos a ir a meterlos en ese vericueto tendríamos que tratar a los niños como adultos porque ya decidieron o ya esto o ya lo otro ya tuvieron voluntad ejercida ya no diría aquello de que algunos no han pecado aquí en la tierra no a la manera de Adán o sea que no ejercieron la voluntad y murieron por eso pero no irrevisiblemente porque no ejercieron la voluntad aquí entonces o la fueron a ejercieron a algún lado porque por eso es que alguna iglesia bautiza niños porque dicen bueno ya los desvinieron entonces ¿por qué vamos a estorbar eso es un bautismo y dicen que los hijos de los cristianos evangélicos que no bautizan a sus niños ahí que están perdidos así dice esa iglesia el que creyere y fuera bautizado los niños están la duda que la pregunta me era ¿los niños creerán sea afuera del vientre o en el vientre? y si creyeron habría que bautizarlos niñitos niñitos no yo pienso que los casos como Dios lo sabe todo los casos que él tiene que no permite ya que el niño crezca lo que nace y muere que Dios según esas iglesias ese se va perdido por haberse bautizado hermano 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 pastor hermano otro indudablemente si los niños nacen y viven poco tiempo o mueren en el vientre de la madre y son un aborto se van a un lugar de reposo indudablemente tendrán que tener un crecimiento no se van a quedar así entonces yo pienso que en el transcurso del desarrollo es donde deben de tener el encuentro personal con el señor y tener el complemento para alcanzar la plena salvación si me parece un poquito más jalado más forzado que están desarrollándose en el vientre con todas las facultades me parece un poquito difícil pero está la posibilidad de que hoy haya cosas por la siguiente razón yo siempre pienso en algunas razones bíblicas y es esta si sabía Jacob que le estaba peleando la primogenitud de su hermano en el vientre ahí había uso de entonces por eso que no te refuto si no te diría andate con la iglesia apóstata yo no puedo reír seguro que si no pero yo te entiendo tu vida porque está la posibilidad que va a hacer el señor con los niños que no tuvieran su razón yo no he resuelto el problema menos mal que no soy yo el que lo tengo que resolver pero el señor misericordioso va a proveer de alguna manera si es que no puede ser algo injusto hermano de ningún modo para mí esos están mejor que nosotros esos niños y les van a una oportunidad mayor o a saber cómo pero que nadie va a ser condenado sin haberse vencido en juicio entonces hermano ¿cuándo bautizarse uno por otro? ¿en qué momento? ¿a esa llegada? yo diría que sí yo diría que eso va a ser un tiempo en el final en el final de los días de esta edad en que el señor va a estar avisando todas las necesidades de los espíritus que se fueron yo digo que no es una doctrina para hacerla a nosotros es algo que el espíritu revelará como lo reveló en los días de las persecuciones romanas cuando se morían por cantidades y los familiares no sabían si se habían salvado o no entonces para que no se bautizaran por alguien que no se había salvado el espíritu mismo avisaba y hacían el bautismo pero eso todavía no está sucediendo o si estará sucediendo será esporádicamente todavía no en profusión cuando venga la racha de que hay que promover ya toda la gente que va a entrar en la eternidad ahí se va a ver lo que es bueno porque entonces va a haber una de las bautismas pero no ahora ahora sería un dogma que no tiene una base suficiente mientras no tenemos una luz para instaurarla corintios entonces no está diciendo no van a hacer eso porque son energías no dice para que lo están haciendo si no creen que hay resurrección no está avalando que es puesto que va a haber una promoción resurreccional hay que hacer los requisitos previos para que esa promoción se suceda eso es lo que está diciendo ahora si les decimos no es que eso es una energía lo que sí podemos decir es que no está tan clara la revelación en esos textos como para ponernos a practicarlo sin instrucciones previas yo no me aliento a nadie que lo quiera estar haciendo el hombre no tiene esa doctrina la doctrina es que el señor a su tiempo va a ir revelando cada cosa y el que es misericordioso más que nosotros va a salvar a los que tiene que salvar hermano no nos preocupemos mucho de eso Dios se preocupa más que nosotros hermano en el inicio del estudio vimos romanos 8 donde dice no son hijos de Dios los que son según la carne bueno se dijo entonces que los hijos de la carne no son salvos no son salvos muy bien si no son salvos implica una condenación ahora mi pregunta a su tiempo que pasa entonces con Ismael que tipifica la carne y sin embargo hay promesa y bendición pero no salvación como la del como la del la de Isaac pero dice no heredará con Isaac por eso va la pregunta si 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 la salvación implica condenación según esta figura no la salvación implica condenación y si no son salvos como y si no hay salvación que mal espera no pero yo me refiero cuando lo van a condenar perdido si puede venir pero cuando lo van a condenar en el juicio si pero entonces pero por qué por qué la promesa y por qué bendición a la carne también fue bendecido Nabucodonosor y Ciro y no eran salvos Saúl también asumimos entonces que esto es parte de la soberanía de Dios claro claro gracias nada algo más hermano la bendición de Dios ahora no es por mérito de la gente así me lo dice mi siervo mi ungido y era un pagano hermano ahora si por eso no vimos lo otro no se puede ahora claro tú tienes razón la pregunta porque porque tenemos que entender que hay condenación hasta el final la condenación la ejecución es al final entonces digamos digamos nosotros veníamos perdidos pero no veníamos condenados hay unos que ya están condenados como los la cizaña está condenada pero falta que la ejecuten ahora que ya no va a tener oportunidad la cizaña por alguna razón específica que tal vez conocemos es cierto pero aquí en la tierra mientras está la esperanza de salvación vida que coja la salvación porque le están dando la oportunidad aquí ahora digamos en la presencia de Dios eso es otro detalle que nosotros no lo vemos la presencia de Dios es la que está presionando en que va a tener aquel y aquel otro pero no que él lo está haciendo sino que él lo está haciendo el otro lo está haciendo y Dios lo sabe Dios sabe dónde vas a terminar tú dónde voy a terminar yo pero no está influyendo para que tú hagas que te condenes o que te salves sino él se pondría en lugar de nosotros a escoger ese es el problema hermano yo creo que la polémica entre Herminio y Calvino de la responsabilidad humana y la soberanía de Dios nunca lo vamos a resolver aquí porque nosotros no podemos meternos en la mente de Dios para saber cómo Dios puede combinar su soberanía con el libro que ayudó al hombre esa es la parte más difícil de toda la Biblia y no se han puesto de acuerdo en dos mil años menos nosotros en una mañana ahora ahora bien que alguien reciba bendiciones aún a la hora de su muerte eso no quiere decir que no se va a condenar hay muchos que recibieron la bendición de estar en el Señor y devolvieron la salvación ellos tuvieron bendición te voy a poner un ejemplo Judas tuvo la bendición de ministrar y de hacer milagros y está en el puro infierno o va a estar en el puro infierno quiere decir que el hecho de estar recibiendo algo ahí es una oportunidad es como Sansón está en pecado y recibe la fuerza de Dios no para pecar pero la aprovecha él para pecar ¿cómo es posible que un Sansón hecho desde el viento de su madre para ser nazareo santo aprovecha la fuerza de Dios para pecar hermano eso a mí no me cabe ahora cualquiera diría ese esfuerzo del diablo la que tiene Sansón porque lo está salvando el diablo de sus apuros en pecado fuerza de Dios otro ejemplo más grande estaba bendiciendo Dios a Saúl y Saúl haciendo lo que le daba la gana de repente cayó en pecados tremendos y va por allá y encuentra una procesión de profetas de Dios cuando sintió lo cogió el espíritu y lo metió entre el desfile de profetas y se estuvo profetizando toda la noche de parte de Jehová dice bendecido eso no lo evita la condenación porque porque él quiso condenarse a pesar de la bendición entonces entonces si nosotros entendemos que que muchos dijeron no a Saúl profetizando si ese está en puro pecado no lo oigan eso es del diablo era de Dios toda la noche los que juzgaron a Saúl por su vida se perdieron toda una noche de profecías de Dios no está aclarado hermano porque ni yo ni yo se la mara también dijo usted con Cristo somos espíritus concomitantes que son que es concomitantes que no estamos en él es que nuestros bienes han traducido que estábamos en Cristo antes de la fundación del mundo que están a la par que están para ser con él algo no estamos con él con él es decir el padre dijo mira cuando tú eres espíritu le dijo mira el espíritu tú te voy a poner con Cristo ahí en la tierra pero aquí te puso en ahí está en los colos y cuando venimos aquí nos puso en porque la salvación es por estar en Cristo gracias hermano la nuestra ahora yo tengo una cosa hermano nos puso en él porque si nos hubiéramos si hubiéramos hubiéramos venido al mundo cuando él vino y venimos como dos mil años después amén a ingresar a nuestro cuerpo si hubiéramos estado en él de él salimos y nos ponen de él a los cuerpos pero no estábamos con él para que aquí decidieramos estar en él o quedarnos afuera de él yo no me veo en esto en el huerto no ven si no hay voluntad humana dentro de la soberanía de Dios cuando Adán ya va a pecar hubiera bajado el Señor y se pone en vez de Adán le dice yo voy a contestar eso y no hubiera caído Adán ¿por qué lo dejó ahí? él pudo evitarlo pero no era prueba para Dios era prueba para Adán entonces nosotros a veces actuamos ¿y por qué Dios me dejaría caer? ¡Ah! déjese de vueltas usted se pegó el blinco y con gusto yo siempre he dicho esto hermano porque a mí me causa risa eso nosotros somos culpables definitivo evita ahora haber sido un monumento mujer pero entonces no será débil allá va taconiendo va para la fruta ¿qué le habría dicho el diablo para llevársela? pero lo que me llama la atención es que no la arrastró entonces cualquiera que llegue al pecado no diga que el diablo lo llevó dice Santiago creo que lo dice diga que fue él el que se cebó en el pecado le dio su mente acuérdense de esto hermano váyase con esta idea de aquel a quien le dé en la mente de ese eres esclavo hermano cuando usted habla de muchos venidos perdidos y otros no en la cual ese señor habla de una parábola yo hablo en parábolas cuando no me entiendan algunos porque no sean que me entiendan y se saben está hablando realmente a aquellos que ya les había dado la oportunidad cuando no se ve venidos perdidos como dice usted y aún no venimos condenados cuando el señor comienza a hablar a la gente hablaba en parábola era muy difícil por decirle así pero decía yo hablo así porque hay muchos que pueden entender y salvarse me digo que tiene ni siquiera una remota posibilidad por eso que el señor habla en la Biblia te informa tan difícil para la comprensión humana de la cual si podían entender aquellos que vienen perdidos o sea condenados podrían entender dice señor por eso que habla así o a usted le voy a hablar no por eso por eso el señor se manifiesta a los que aún a los que no lo buscaban pero que estaban en la lista pero no se manifiesta a la cizalla a la cizalla le pide parábola para que no entienda porque ya están ellos decididamente condenados pero no ejecutados los demás están expordidos pero no condenados a eso les da la parábola para que entiendan a los otros les da la parábola los tupe porque ellos ya están ya terminan el juicio y ya se lo viene la ejecución y a del juicio doctor quiero hacer una pregunta usted decía bueno sabemos que entre los paganos pues hay pueblo de Dios que Dios ya conoce entonces entonces mi pregunta es esta sobre aquel pasaje que dice bienaventurado el varón a quien Dios no le toma en cuenta el pecado ¿cómo es eso? no, bienaventurado el que el que alabó sus pecados en Cristo y entonces ya no se los toma en cuenta porque ya no como que no hubieran eso es todo no, no no es el antiguo testamento en el antiguo testamento por eso también se salió del antiguo testamento cuando dijo eso porque en el antiguo testamento no había el pecado borrado solo cubierto ahí estaba para mientras ¿por qué estaba cubierto? ¿saben por qué? porque el que tenía que pagar no había venido a pagar entonces estaba cubierto para ver si venía si venía vino borrado entonces el abuelo vivió antes de salir de la ley bienaventurado aquel que ya no tiene pecado él no estaba hablando de la ley porque la ley había estado en pecado solo que para mientras estaba tapado más o menos por ahí va la cosa sin gracia nadie se salva la gracia ha existido desde antes que hubiera huerto le den decimos nosotros al rabio no le perdonaron pobrecito porque sería que no le dieran la oportunidad y que sabe usted si no le dieron todas las oportunidades posibles que no las ha aprovechado eso es otra cosa pero gracias siempre ha habido Dios no es cruel yo quiero irme de esta de esta vida junto con usted pensando que Dios es un padre que abre los brazos y que no reclama al pródigo son los hombres los que le reclaman al pródigo cierre sus ojos un momentito mire son los hombres los que reclaman y le digo que se pierden en la fiesta ese mi hermano viene a traer plata nada mal dijo el hermano el pródigo y Dios ya lo había perdonado en el carácter del padre entonces vámonos con la idea hermano de que Dios es un Dios bueno misericordioso misericordioso que no te echen cara el pasado si no no sería gracia no sería gracia hermano sería paga cosechando vida porque has hecho algo bueno o cosechando muerte porque existe algo malo esa es ley la gracia es que no te ve pecado porque el convenio que hiciste fue que Cristo cargó tus pecados bótalos en la cruz en otros días de regreso no te acuses si el hijo del hermano el pródigo no perdonó el pródigo hay pródigos que no se perdonan a sí mismos como Caín no estarás tu prisionero de tus acusaciones hermano no estarás tu prisionero de que a saber que 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 pensará Dios de ti eso es una mente que no está limpia porque la mente limpia te hace creer que no está Boosted